Para bailar la bamba 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 Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Vamos a bailar la bamba Que vamos a bailar la bamba Mucho chita Muy bonita Que vamos a bailar Hey! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesito Una copita de gracia, una copita de gracia y yo te costí Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y viviré Por ti seré, por ti seré Ahora la otra tienda, vamos al parque Bamba, bam bam Bamba Gracias.